Pero parece un pulpo, pulpillos, es como piel. ¿Qué es esto Sergio? Ahora mismo estoy muy confuso. Bueno, bueno, bueno. Increíble, aquí con mis primas las gambas. ¿Qué pasa con Agustina? Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso estamos en la Torre Outlet de Zaragoza y como veis ya tengo mi micrófono que se escucha perfectamente, aunque me dé la vuelta. Se escucha increíble, esto es una maravilla, cosas de la tecnología. Y vamos a probar hoy el Yuanloashi Hot Pot, un hot pot coreano, que si no lo sabías se llama también Oya Mongola. Increíble naming. Que bueno, para los que no lo sepáis es como una especie de fondue con caldo coreano. Yo nunca lo he probado, este es el primero que abre en Aragón, que lo abrieron hace muy poquito. Así que nada, vamos para allá, vamos a ver qué es la Oya Mongola, qué es este hot pot y os cuento y os enseño todas las cosillas de por allá. Aquí dice, el hot pot es ideal para socializar, no solo existe para la comida. Es muy inclusivo, importante hoy en día, principalmente para fines sociales como oficinas y fiestas. Guay. Mirad el ambiente, qué chulo, ¿eh? Está súper guay decorado, me mola. Oye, 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 oye. ¿Es la espada del Zelda? Parece la espada del Zelda, ¿no? Bueno, 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 qué chulo. Mola bastante, ¿eh? Mirad aquí el dragonazo, chulísimo. Bueno chicos, ya estamos aquí sentados en Yuanloashi Hot Pot. Estoy aquí con mi amigo Sergio, que me va a acompañar en toda la travesía. Y nada, nos han traído la carta, os voy a explicar un poquillo porque es bastante extensa, es como un mapa. Primero puedes elegir el caldo, ¿vale? Entonces puedes elegir entre un caldo, dos caldos y tres caldos. Como vemos, pues hay picante, sopa de tomate, caldo de setas, etc. Entonces aquí elegimos caldo, que nosotros creo que cogeremos tres caldos. Luego ya tienes aquí todos los ingredientes y todas las carnes y verduras que puedes meter dentro del hot pot. Y entonces aquí ya seleccionas. Nos han recomendado unas seis entre los dos. Y luego también pues hay como pastas, carnes, etc. ¿Hay algo que nos recomiendes especialmente? Sí, o algo que sea lo más típico de la... ¿Intestinos de oca? Ostras. Comeremos. ¿Por qué no? ¿Nabo? Necesita el marisco. Vale, una gamba roja, bro. ¿Y desde el suchuelo? El suchuelo es que lo echaron hace meses. O sea, 15, 80. Solo el caldo y luego cada cosa que coges sería 16 más... Claro que también el caldo, si lo divides entre seis personas, el caldo ya te sale a dos segundos. Clave para estos sitios, venir con muchos. Venir en grupo, sí. Y así pruebas más cosas. Efectivamente. A ver. ¡Oh! Las salsas, mirad. Tenemos aquí muchísimas salsas. Creo que se puede como mezclar, ¿no? ¡Ah, mira, mira, mira! La guía. La guía. Pero esto es el metro de Madrid. Aquí enseñan seis tipos de salsa. Si quieres coge, mismo de color. Cuatro o cinco tipos de mixo. Como el sístomo de amarillo de color. Un poquito de aceite picante, un poquito de aceite de sésamo, un kilo de tostol, un mitad de eva hasta el sésamo de plato. Vale. Solo uno de mis. Vale. La sabor, no le gusta, lo que quieras. O sea, esto es como fórmulas, ¿no? Para crear salsas. Mola. Muy guay. Gracias. Como clase de pociones. Perfecto. Muchas gracias. Pues yo quiero una con cacahuete. Voy a hacer la azul oscura. Empieza en nuevos ministerios. Estamos en busca de la raíz de la mostaza que no la encuentro. Una cucharadita, supongo. Un poquito de cebollita. ¡Opa! Seguimos con salsa de ostras. Seguimos con cilantro. Ahí estamos. Cacahuete picado. Salsa de ternera. Hasta la próxima semana no hay salsa de ternera. Me voy a echar salsa de cacahuete. Profesor Severus Snape no va a estar nada contento contigo. Ya tenemos salsita. Te voy a improvisar. Vamos a echar tofu encurtido. Un poquito de sésamo. El tofu siempre se ha dicho que marina muy bien con el marisco. Es verdad que se ha dicho siempre. Puñado de salsa de marisco. Y ahora verduritas. Un poquito de pimienta de mijo. Un poquito de cilantro. Y un poquito de cebolleta. Que se le puede echar aceite de sésamo. Se le puede echar. Esta receta es compatible. Como Dios. De momento yo definiría esta experiencia como divertida. ¿Qué has dicho? Me estoy divirtiendo más que el cigalo en el hormiguero. Ya nos han traído la olla. Esto ya está aquí carburando. A ver. Me gusta que este sistema... Joder. Lo sabe cacahuete. Es un poco gincana, ¿no? Estás a... Cacahuete saladísimo, tío. Igual he hecho un poco de agua para reducir. Ahí. Bo, espectacular. Pueba la mía y dime a qué te recuerdo. Es la salsa del pato laqueado. Qué bueno. Te voy a pedir que saques tu móvil y me digas una carta. Vale. Tenemos aquí tres caldos. Sopa de tomate, caldo de huesos y caldo picante. El picante no lo hemos pedido muy fuerte porque si no nos morimos. Y tengo ganas de probar sobre todo esto, ¿eh? El corderito. El corderito. Lo voy a meter en el de huesos. El de cordero. Vale, pero lo dejo suelto ahí. Luego para pescarlo... ¿Cuánto tiempo tiene este? Treinta segunditos, ¿no? Tres, cuatro, cinco, siete, ocho. Hostia, tendría que haber mirado el tiempo, ¿no? Yo creo que ya... ¡Uy, Bo! Parece un pellejo. Tiene su gracia, ¿eh? Tiene su gracia. Con el tomate, ¿eh? ¿Qué aventuras? Voy a meterle yo también al tomate. Esto es una patada. Es un poco... Sí, me encantaban los libros del ICT. Es muy hondo. Haces pie. Uy, se te salva tomate, ¿eh? Me da mucho de limbo tomate. Vamos a probar el cerdo. Miniatura, miniatura. Ah, así. Costillita, costillita. Costillita y lo voy a meter en la picante. Pero calcula cinco minutos, ¿eh? Vale, voy a probar el enoki. Voy a probar el enoki, que es esto de aquí. Que parece lo de las tofas. El enoki. Es rarete. Mucho enoki, ¿eh? Bastante enoki. Bastante enoki. Yo no sé si... ¿Pero eso qué es? Pero eso no lo hemos pedido. Esto es bambú. 100%. Mira qué estructura de bambú tiene. ¿Pero y eso qué es? Y eso es la pasta. Tengo cero dudas. A la caza del bambú, a ver quién lo pilla antes. Mira. ¿Eh? ¿Lo tienes? ¿Cuáles son los fideos, eh? Le estoy viendo forma de fideo ahora. Pica, ¿eh? Sí, ¿eh? Oh, me he picao. Oh, yo, yo, yo. Solo le he metido ahí un poquito de lengua, ¿eh? Escucharon. No eres listonina. Bueno, bueno, bueno. Increíble. Aquí con mis primas las gambas. Lo voy a dejar aquí. A ver dónde está. ¿Qué pasa la mustina, Tarda? Vale. Me saco aquí la costillita y una picante para cada uno. Creo que también estamos probando como que hay cosas por separado, pues, por las resas, pero no sé qué parte de la gracia es meter cosas para adentro y ya luego sacando. Hacemos una sopa de enoki, cordero y bambú. Primero en la costilla. Mmm, qué caliente. No está mal, ¿eh? Está divertida. Guay. Vamos a meter una gambilla. Vamos a meterla ahí. ¡Ay, wow! Chill de c***ones está la gamba. ¿Cómo va aquí mi prima? Ahí está. Esto sí. Perfecto. Muchas gracias. ¿Pero esto qué es? Chicos, ¿pero esto qué es? Esto, pero si yo he pedido villas. Ah, estos son los fideos. Este es el más raro. Pero parece un pulpo. Pulpillos. Lo que pasa es que el de tomate pilla mucho sabor. Muchísimo. Yo te diría, si vas a pillar solo uno, no pilles el de tomate. Si vas a pillar solo uno, pilla el de huesos, que es el que más conserva el sabor original de lo que te vas a comer. Salvo si eres un fan del tomate, te vas a la tomatina y te lo gestionas. Es como piel. ¿Qué es esto, Sergio? Ahora mismo estoy muy confuso. Realmente diría, yo creo que estamos teniendo muchos errores de lo bajo. Igual no ve esto. Alguien que sabe dice, ¿qué hacéis metiendo él para ir su insuru? Y en segundos tiene que estar tres minutos y medio, lo pone claramente, habéis pedido tal. Pero no, esto qué es. Intestinos. Ay, los intestinos de oca. ¿Qué hemos pedido? Es verdad. Es muy buena la oca. En el parque está la mejor. ¿Pero qué hacemos cogiendo intestinos, Sergio? Muchas gracias. Esto está muy buena, ¿eh? Las vieiras. Esto sí, chicos, mirad. Metemos todo el enoki y todo el cordero. Ahí. Bueno, bueno, bueno. Vale, vamos a probar el invento, ¿eh? Muy bueno. Vamos a probar el bambú. ¿Quieres que te pinte la vieira? Píntame como una de tus vieiras. Voy allá, ¿eh? Muy buena. Esto está yendo de menos a más. Mola. Es como un pepino, ¿no? Un snack. ¡Uy, wow! ¡Uy, wow! ¡Qué locura! Mirad qué pedazo de postre. ¡Qué chulada! Con estas súper cucharas que me encantan. Me encanta la cubertería dorada. Y no sé qué es exactamente. Parece como... ¡Uy! Eso es coco. ¡Es hielo! O sea, esto es hielo. ¿What? ¡Ay! ¡Frio! ¡Hielo! A ver... No sé por qué soplo. ¡Uh! Oye, pues mola. Además es un postre que engorda poco porque como es todo agua... Pero es curioso porque aquí está con la cremita y luego pues se deshace el hielo en la boca y te queda la crema. Entonces es como un viaje. Un juego de texturas. Es raro, pero mola. Le voy a echar cubitas rojas. Y le voy a echar un poco de leche condensada. Quiero que grabes bien de cerca esto. ¿Esto qué es? Leche condensada. Está muy condensada esta leche. Es un viaje. Buena mierda, ¿eh? Es verdad que es como un hielo cocoso que cuando desaparece, cuando se desvanece de la boca, queda ahí ese toquecillo de la crema. Está muy frío, pero muy bueno al mismo tiempo. ¡Ay! Sí, aquí se iba a abrir. Vale, conclusiones del sitio. La verdad es que está muy chulo. Así que os recomiendo ir si vais a venir. Varias personas. O sea, yo creo que es una cosa más social, como ponía en la entrada, de venir, pues yo qué sé, cuatro, cinco, seis personas. Además, que os va a salir más barato. Porque el caldo, lo que es el precio, se divide entre todos los que estáis. Yo creo que lo que menos me ha gustado ha sido los intestinos de Oka. Eso era infumable. Y luego lo que más me ha gustado ha sido las pieiras. Estaban conudas. Y las gambas también estaban muy buenas. El corderito estaba bien también. Creo que es curioso. Yo creo que es un sitio para venir. Igual para alguna ocasión especial también. O para simplemente probar alguna experiencia nueva. Bueno, nos despedimos aquí. Me despido con Sergio. Todo un placer, como siempre, Sergio. Encantadísimo. Dejaros ahí vuestro like, suscripción, comentad lo que os venga en la mente. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!